Oh dios, completamente de acuerdo con este pijama, con este ropa de deporte Define bastante bien como deberían estar después de pasar de niño a... ¿qué son ahora? Adolescentes ¿Adolescentes? ¿Qué le pasa en el pelo? Que se le ha vuelto rosa de la nada, en plan Ahora, gracias No, no, para dormir, para dormir te tienes que poner el camisón ese Listo, vale, sigamos Eh... tú no vas a salir de fiesta, o sea que no... No sacas piras, la verdad A ver, ahora están en la etapa adolescente, que es básicamente la etapa donde más manos se van a querer meter Sí En resumidas cuentas, es la etapa en la que más manos y más todos se van a querer meter Básicamente Porque además les damos puestos que sean románticos Románticos, me encanta Un poco románticos, por su parte, eh Adiós, te vañados Ahora es el momento de poner una piscinita Claro Ahora... Aunque se vayan a escapar ¿Eh? Aunque se vayan a escapar, digo Claro, no, pero los metes de nuevo, con lo cual Esto... Ay, gracias Me sirve Um... No te pongas nervioso Ah... Twitch, nos pegan Twitch está sufriendo Twitch está como con el botón de ban en plan Blanc Blanc Pero... ¿Pero les he hecho o no les he hecho? ¿Les he hecho o no les he hecho? Tal cual What? No quiero ni saber qué coño llevas encima, mujer ¿Sabes lo peor? Estos zapatos los he visto en Rolls ¿Cuáles? Estos Ah, es... Ah, sí En Rolls Sí, sí Sí, sí Eh... Buah, botas de las wings que no se te van a ver Nunca agarra porque vas a llevar esto Eh... Ahí estamos Vale ¿Qué coño llevas el oso? Ah, vale No preguntes Por cierto, ahora nos faltan las gafas Ah, pues van a tener que ser redondas Pues redondas No, no, no Redondas Se quedan redondas Que esta hace gata, vale Ah... Ah... Perfecto Tiene sentido Vale Lo que pasa es que lo que no sé es por qué no ha funcionado Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que he guardado Ah, vale Tranqui, tranqui Eso Nos... Nos... Nos pe... Pero no, no era un nos pegan Era un... Nos guardan He guardao, he salvao He sal... He salvao He salvao, he salvao Salvados, gente Salvados Eh... Vale, graduación Claro Como que no, eh ¿Pero por qué te has deprimido? ¿De repente? Lo que yo no sé es por qué... A ver... Shift, control, C Oye... ¿Sabes a lo que me he dado cuenta? ¿Qué? Yo no he crecido, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 sí Ah, vale Es que ha crecido como mucha gente de golpe ¿Sabes? Sí Y si no es así, pues lo pongo así Y Windows... Vale A ver... Joder... Este ya se ha adaptado Eloy Eloy... Eloy ya estaba ahí... ¿Lobo? ¿Qué coño te ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eh... ¿Qué coño? ¿Por qué llevo tanto maquillaje en la cara? ¿Qué cojones? Hunter, te volviste reggaetonero ¿Qué? ¿Pero qué coño? Lo primero de todo... ¿Por qué tengo las cejas azules? Lo segundo de todo... Ay... ¿Por qué te... ¿Qué le ha pasado a tu nariz? Si no lo sé... No lo sé... Si esto no es así... Madre mía... ¿Pero qué co...? ¿Crecer en los simes es una ruleta rusa, eh? Eh... Eh... Sí... Eh... Eh... ¿Vale? Bueno... Supongo... Eh... ¿Qué me ha pasado? He crecido, muchacho Bienvenido a la pubertad Literalmente es el mayor bienvenido a la pubertad que he visto... En mucho tiempo... Vale, es que... A ver... El... El... El pelo... Que... Que... Vamos... Los personalizados... Tenemos este... Vale... Este... 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 Bueno... Este... En... En verdad sabes más o menos como... 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 Como es mi pelo, así que... Espérate que te veo... Bueno... Pues espérate... Pongas ahí... Este... Este... O sea... Mi pelo ahora no es el mejor ejemplo... Porque mi pelo ahora es... Eh... El pelo de... Cuando... A principios de año me dio toda la depre y dije... Me rapo... Pues... A ver... Siguiendo eso... Sin duda... Uff... Ese pelo es como lo... O sea... Quitando que el lateral está corto... Suele ser perfectamente cuando... El pelo que te llevo yo de normal... ¿Te dejamos el que he dicho? Mmm... Si, si, si... Vale... Pues este... Este... En negro... Vale... A ver... La ropa... Vamos a ver como vistimos a la secta... Eh... Digo... A... La gente feliz... Mira... Para dormir tengo este... Perfecto... Y para... Pijama... O sea... Para bañarse... Tengo este... Ahí... 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 A ver... Está este... Superintendente... Y si no podemos pillar los de vida en el pueblo... Vale... A ver... Espera... Y un... Solo vamos a permitir... El contenido de vida en el pueblo... Y... El cuerpo entero de vida en el pueblo... Vale... Y si no... Pueden vestir así... Que atractivo... Y esto... Que coño... Vale... Me he convertido en un profesor de mates... Taliza... ¡Pollito! Hostia... Pues en verdad... En verdad... Este... Tiene un toque... ¿Tú cuál quieres? ¿Ganadería? ¿Pollito? ¿O nada? Yo... Me... A mí me cuadra el nada... Pero con el este en negro... ¿Ah sí? Eh... Eh... Pues este tiene un toque... Porque es como de artesano... ¿Sabes? Como de trabajo... Por eso... Eh... Vida en el pueblo... Pues ya está... Con la ropa para todos... Elegida... Y estas botas... Ya está... Nada... ¿Eso o botas de agua? No... Ahí está... Llover no llueve mucho donde están, eh... O sea... No, no... Sí, sí... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Porque el juego decide... Eh... Activar crecimiento de vello facial... Pues... Pues sí... Venga... No me crece ni a mí... Pero a tope... Eh... Supongo que... Que sí... Pero que no queremos vello ahora mismo... ¿Sabes? En plan... No, no... No, no... A ver... Lobo tiene vellón... Pero bueno... Vale... Lo que queremos ver es por favor... Si se ha maquillado en más fechas... Pero... ¡Juego! ¿Por qué es que te voy a hacer muy diva? ¿No? ¿Y tan diva? O sea... Por diablo... O sea, tía, de verdad... Pero... ¿Cómo puede ser esto, tía? ¿En serio? Me parece... Parecemos todos... Es mi madre mía... O sea... O sea, tía, de verdad... Obviamente... El negro... O sea... Es que encima le queda... Es que encima le queda muy bien... Eh... Está fornido el tuyo, cabrón... O sea... Las cosas como son... El hijoputa salió... Cacha... Vas a hacer deporte con lo mismo... Sí, sin duda... En plan... Esto ni para atrás... Bueno, sí... Para cuando lo lavan... No, para dormir... Ya hemos dicho que teníamos uno... Ese es... Es que es... Es que es... Claro, es que está este... Pero no es lo mismo que... Esto... Ese... Ese es el bueno... Y ahora... Quitamos esto... Aunque sí que es verdad... Lobo, cabrón... Como un poco más que... Estará fuerte... Pero... Pero no hay chicha... Es verdad, tío... O sea... De poco te... De poco te sirve estar... Fibrado a muerte... Si no hay chicha... Míralo... Estar... Fibrado está... Pero que no hay chicha... Listo... Lobo, que hay que saber... Compaginar la chicha... Y la... Y la fibra... Eh... No, es que él... Él pensaba que... Que si lo hacía... Pues claro... Se iba la... Se iba la gracia... Venga... Esto lo hacemos rápido... Que ya no lo sabemos... vemos que tiene que tener que tener que estaría otro más sólo nos quedan 551 y van a aprender a cocinar espero que no que al menos uno no pille miedo al fuego porque los bomberos no van a poder pasar tú no estás igual estás lobo yo depresivo a muerte bueno no es literal no sé qué haremos tendremos que cambiarla sin tuyo no no siguen durmiendo las mismas a ver después lo digo por una vea porque él también la maquillado no entiendo a ver el hoy dónde estás el hoy voy a solucionarte cariño el hoy se metió como muy bestia en el papel es que sabes el problema que si los modificamos aquí vale la mujer de este hombre se va a ir a la verga la mujer si ves que no sale bueno que se vaya a la verga no en plan digamos que lo han dejado sabes literalmente es por lo único que vive el otro pero le fue ayer ahora ya está es que es más sencillo incluso de editar vale a ver a ti no te puedo poner que te gusten ambos más por una sencilla razón por qué no hay mujeres no hay mujeres oeste sin producir leche no esta persona se sienta la vida por hombres y mujeres a ver contigo viva los bis por cierto claro o sea todos bis todos tú quién eres jose ahora te arreglamos tranquilo porque porque jose de repente se ha puesto un cuadrado o sea es es mi himbro no es mi himbro claro de tanto jugar a la pelota de pequeños sal que tiene pestañas porque tiene por qué por qué por qué por qué si me estoy replanteando muchas cosas además jose lo que tiene es un entrecejo de la hostia debe estar entrecejo de mi jose a ver bueno mira se lo paso vale a ver me podéis explicar lo de las pestañas gracias pero lo voy a poner otras en todo caso estas me gustan más bueno pues jose se ha vuelto tu himbro es mi himbro literalmente es tu himbro ves pero jose jose le sabe tiene más chicha no mucha más pero tiene más chicha a ver también te digo eso a jose lo voy a dejar este le queda aquí ni pintado lo voy a poner un poco más ahí gracias un poco más de cuerpo porque madre mía para dormir ahora lo ahora lo hablamos encanta porque este va a ser más fácil porque como ese es el primero que se ve no era jimbro gotic si este es el pelo de lo y lo siento tu no lo puedes tener ala ya esta sabes a quien me recuerda a quien en es rec no la cara la cara fíjate solo en la cara si no si solo en la cara que como este jardinero lleva estas botas sabes me cuadra tiene una mascarilla por cierto por si no te haces cuenta si ya y más cosas no si esta señor le gusta verme que coño what? ostia yo me? quimi 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 nanana nanana nananani nan nenonini nanonini no 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 ni a ver el de para a dormir ahora lo hacemos es como que tienen 500 conjuntos todos porque aquí se queda con la coleta y lo fácil que era antes simplemente fiesta dormir de diario y ya está piscina y ya y ahora y ahora te complica la vida sabes y ya que no es que claro el verano el invierno que me da igual que yo visto igual en verano que en invierno que me la sopla que como mucho me pongo una chaquetita y ya y ya está bueno listo confirmado jose jose puto está hecho tienes lo del ligue hecho te lo he puesto que te turbo flipe todo el hoy tú y yo tenemos que hablar lo y está en la mierda qué te ha pasado hijo mío el hoy el hoy no está muy bien aunque aunque me gustaría saber por qué todo el mundo tiene cara de jim bro no sé pero mira porque todo o sea todos los tíos que hemos salido de ahí hemos salido con cara de jim bro y luego está alejandro creo que era que que ha salido emo yo diría que cani pero bueno es emo o cani es que no lo he visto de cerca no pienso tomar por culo no voy a discutirlo con nadie yo conozco a mi marido sabe aquí la menos el hoy es el más fuerte de todos todas cuentas el hoy el hoy el hoy ha crecido y las hormonas han dicho este que esté basado este este va a ser más fibra que persona si no sé o sea bueno te han sentado bien las hormonas no cabrón total escúchame te te pego un puñetazo y no lo cuentas como para es que se quería asegurar de que yo fuese no 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 ha entré ha entrenado porque me vio a mí entrenar claro y como es y como son no y como somos archienemigos dijo hay la que se viene hay la que se el hoy por dios y dijo hay la que se viene ahí no sabes claro claro ahora le quito todos los piscines y todo eso que lo he visto y me acaba de dar un síncope pues yo me tiene me tendré que ir a cenar vale tú tranqui si yo sigo aquí editando yo cierro directo ahora